En el mes de junio del año 2023 es nombrada Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación en los Premios Grammy Latinos del 2023. La artista italiana celebró sus 30 años de carrera en la música con tres conciertos en la Plaza de San Marcos de Venecia y con dos conciertos en la Plaza de España de Sevilla, interpretando sus éxitos y sus canciones más icónicas. 2023, Almas Paralelas. En italiano, Anime Paralelé. Es el décimo cuarto álbum de estudio de Pausini, lanzado mundialmente el 27 de octubre del 2023. El disco contiene la canción titulada Frente a Nosotros, Davanti a Te, la canción que Laura cantó junto con Paolo Carta en día de su boda, como sus primeros votos matrimoniales pronunciados en forma de canción. Laura fue coach en la voz en los años 2014 en México, 2015 en España, 2017 otra vez en México y 2020-2022 en España. El matrimonio de Laura. Paolo Carta y Laura Pausini comenzaron a planear una boda para el año 2021, pero las restricciones del COVID les hicieron postergar sus intenciones. Finalmente, contrajeron matrimonio el 22 de marzo del 2023 en Roma, en una ceremonia oficiada por el alcalde de Solarolo, tras 18 años de noviazgo.